La Voz de la Misericordia te invita a conocer el Santo del Día. Memoria San Luis Beltrán Presbítero Nació en Valencia, España en 1526. Desde muy niño se caracterizó por su humildad y obediencia. A los 18 años ingresó a la Orden de Santo Domingo y en 1547 fue ordenado sacerdote por Santo Tomás de Villanueva. Cinco años después fue nombrado maestro de los novicios. Como profesor, San Luis era muy estricto y severo, y se preocupaba porque sus alumnos renunciaran sinceramente al mundo y se unieran perfectamente a Dios. En 1562, San Luis Beltrán fue enviado a predicar el Evangelio a los indígenas de América y llegó al puerto de Cartagena, Colombia. Solo hablaba español, pero Dios le concedió el don de lenguas, profecía y milagros. Durante su trabajo en América, convirtió a miles de indígenas, desde el Ixmo de Panamá hasta en las islas del Caribe. Varios años después, en 1569, regresó a España, donde se dedicó a la formación de los nuevos misioneros encargados de continuar su tarea evangelizadora en América. Tras una dolorosa enfermedad, San Luis Beltrán, patrono de Colombia, murió el 9 de octubre de 1581 y fue canonizado en 1671. Memoria San Luis Beltrán Presbítero Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad. Amén. Amén. Amén.